Paz Padilla sigue encadenando polémicas, después de la proteína Spider y Luján, ahora la gaditana ha protagonizado una anécdota que ha dado mucho de qué hablar relacionadas con su estreno teatral, que por cierto ha sido todo un éxito colgando en cártel de Ando Hay Entradas. Y es que la humorista desvelaba en Sálvame que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le pidió dos entradas para acudir a ver el espectáculo, con un auditorio que ya estaba lleno para presentar la función. Entonces Padilla comentaba que cogió a dos personas y las echaron de sus butacas, mucho más arriba de los asientos que habían pagado para que se sentada la presidenta de la Comunidad de Madrid.